Yo voy a comprobar que jamás, que jamás he hecho ninguna triunfluencia y que esto es una vendetta política claramente y lo voy a demostrar. Mi primo está mintiendo, que esto fue absolutamente inventado. Estuvo internado por coronavirus semanas en las que según sus propias palabras sintió que se moría. Recuperado y de vuelta en el debate político, Sandón deberá enfrentar la querella por tráfico de influencias que su primo, el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, presentó en 2018 en su contra, causa por la que hoy declaró como imputado por cerca de tres horas y media por Zoom en la Fiscalía Oriente. Entregué todos los antecedentes que tenía y desde ahora el tema está radicado en la Fiscalía. Yo confío en la Fiscalía, confío en la Justicia. El alcalde acusa al senador RN de haber intercedido para mantener un convenio sobre actividades en el río Maipo que le permitía a la empresa Cabilú S.P.A. hacer su negocio de extracción de áridos. Según Balmaceda, Osandón lo hizo sin mencionar que uno de los socios de la empresa era su hijo, Nicolás Osandón, en ese entonces de 23 años. En la querella adjunta whatsapps y conversaciones con su primo. Intervino o trató de intervenir en una decisión que hay entre municipios para que se dé un contrato o una prórroga para que pueda funcionar una empresa donde el hijo del senador es el representante legal y socio. Y eso no corresponde. Eso es tráfico de influencia. Es el Ministerio Público el que lo está persiguiendo, no Cristian Balmaceda. El fiscal jefe de alta complejidad, Felipe Sepúlveda, pidió levantar el secreto de las cuentas bancarias del hijo del senador para determinar el origen de los dineros. Desde el Ministerio Público declinaron referirse al tema. En los próximos días debe definir una eventual formalización contra el ex precandidato presidencial, un tema que miran de cerca en su partido, pues según los estatutos de RN, de ser así podría suspenderse la militancia de Osandón. Bueno, en la renovación nacional existe la política y cada vez que un militante está cuestionado en alguna causa, se suspende su militante o la propia persona pide la suspensión de la militancia. Y en ese tema no debería haber ninguna excepción. El senador Osandón no ha sido formalizado, así que estamos hablando de un supuesto que me parece que no le hace bien a la política. Acusaciones que el senador insiste serían falsas y parte de una vendeta política de su primo, con quien públicamente ha mantenido rencillas. La investigación está en manos de la Fiscalía.